Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Magali Turralde, embajadora marca de Mascchio. Mascchio es un vino espumoso, delicioso, italiano, es un prosecco que está disponible para todos. Un prosecco es un tipo de vino italiano, espumoso, que se caracteriza por tener el 85% en su elaboración de uva glera y el 15% de otras uvas, básicamente. Para Mascchio la temporalidad de verano es muy, muy importante, la verdad es que todo el año, porque también tenemos estos momentos de celebración en temporada en diciembre, pero la verdad, por las características de nuestro vino, es fresco, es ligero y es muy versátil, entonces para esta temporada de calorcito es ideal. Mascchio Prosecco y Mascchio Prosecco Rosé y básicamente la diferencia, pues obviamente se ve a simple vista en el color, pero también un poco, los dos son de la uva glera que les comentaba, pero su porcentaje de uva, de las otras uvas que maneja, es diferente. Tiene este contacto en su proceso de elaboración de la cáscara por más tiempo para este color también rosado y tiene unas notas diferentes, como el Prosecco Rosé, tiene notas como un poquito más presentes florales, de pera, de melón y nuestro Prosecco Blanco tiene también estas mismas notas en menor proporción, pero también tiene notas de manzana, durazno, entonces los dos son la combinación perfecta. Pues la historia de Mascchio comienza en 1973 como un negocio familiar de su fundador que fue evolucionando hasta convertirse en una bodega de vino y que además de tener un método tradicional en la elaboración, fue creciendo hasta utilizar la más alta tecnología hasta lo que hoy en día es Mascchio, que es una de las bodegas más importantes en Italia en la elaboración de Prosecco específicamente o de los productores más importantes. Esa fue un poco la historia, se ha consolidado y ha desarrollado dentro del portafolio diferentes gamas de productos. En México tenemos estos dos, Prosecco y Prosecco Rosé Mascchio. Tienen en nuestro país alrededor de unos cinco años ya y bueno, pues la idea es consolidarnos cada vez más como uno de los consentidos de los consumidores mexicanos. La verdad es que hay diferentes opciones de vino espumoso, cada origen, por ejemplo España tiene cava, Francia tiene champán, en el caso de Italia tiene Prosecco, cada uno con sus métodos de elaboración diferentes y mezcla de uvas diferentes. En el caso específico de nuestro Mascchio Prosecco, lo que vamos a encontrar, pues estas características del Prosecco, perdón, las características de la uva glera, estos aromas a flores blancas, al baricoque, a duraznos, a manzana, a pera, que son muy refrescantes y muy agradables al paladar. Y algo también muy importante es esa burbuja ofrisante tan importante en los vinos espumosos, esta permanencia, cuando abrimos una botella vamos a ver que inmediatamente se ve la burbuja, pero que además persiste, ¿no? Y que eso obviamente en el paladar, esta mezcla de sabores y de la burbuja, pues es una explosión de sabor refrescante, que nos va a encantar y que para este clima, como les decía, viene súper bien. Y la verdad es que la parte de coctelería es súper amplia, tenemos opciones de cocteles muy frisillos, como la clásica Mimosa, que es proseco o más que proseco con algún jugo, ya sea naranja, piña, durazo o la combinación de ambos, súper sencillo, o cocteles mucho más elaborados, incluso con algún tipo de destilado, ya con algún tipo de jugo o algún licor, son opciones muy, muy buenas. Y de maridajes de verano, pues también es otra muy buena opción, son tostaditas de atún, ceviche de pescado, un pie de queso, son mis recomendaciones y la verdad es que les va a gustar mucho. Hola, pues mi nombre es Magali Turralde, los invito a que prueben más que proseco, lo pueden encontrar en las principales tiendas de autoservicio, mayoristas y plataformas de e-commerce, no se pierdan, para este verano es la mejor opción, sus notas a flores, a manzanas, al baricoque, de verdad van a refrescar el paladar, además es súper versátil, le va bien a todo tipo de comida, entonces no se lo pierdan, es la mejor opción para este verano, más que horror.